¿Ya ves cómo me emocionó en su momento que José Ángel Gurría se encargara del proyecto presidencial? ¿Me equivoqué, candidato? Ya ni me cepillaron a mi Silvano, yo pensé que Silvano iba a encabezar las causas de José Ángel Gurría siendo presidente de la nación y de paso hasta estrella de rock and roll, cualquiera de los dos hubiera estado bien. José Ángel Gurría queda al frente de la realización del proyecto de nación, ¿no? Sí, cómo no. ¿Sabes quién se va a encargar de la estrategia de seguridad, de construir la estrategia de seguridad también del PRIAN, del frente? A ver, dame nombres, dame nombres, pues oye, alguien que te va a gustar, yo sé que te va a emocionar tanto como ya me emocionó. O sea, yo también voy a recuperar la esperanza. Te vas a recuperar la esperanza. ¿Quién va a coordinar la estrategia de seguridad del PRIAN? ¿Quién se va a poner? María Elena Morera. Mejor todavía. El Chapo no, no, está detenido. Felipe Calderón. Mejor. Ya dime. Un prófugo de la justicia. Cabeza de vaca. Cabeza de vaca. No puede ser. Imagínate tú qué maravilla. Que García Cabeza de Vaca, quien está prófugo de la justicia, va a ser el encargado de construir, eso dice, de coordinar al frente amplio en materia de seguridad. No, ya es oficial. ¿Quién lo oficializó? No, ya es un comunicado. Dice, en un comunicado los presidentes del PAN, Marco Cortés, del PRI, Alejandro Moreno y del EPRD, mi Jesús Zambrano, resaltaron que las ideas y aportes del exmandatario, comillas, serán muy valiosos y, sin duda, contribuirán a enriquecer el debate político y fortalecer este proyecto que ayude a los mexicanos a vivir en paz. A ver, a ver, ante la nula estrategia de seguridad de los últimos años, los partidos Acción Nacional, Revolucional e Institucional y de la Revolución Democrática, invitaron a Francisco García Cabeza de Vaca a ser el coordinador de las mesas de expertos en el tema de seguridad del Frente Amplio por México. Lo va a hacer como desde la tele, pues ya ves que todo lo ha hecho por televisión. Porque como... Carga con la pantalla. Oye, y dice Marco Cortés, me da mucho gusto informar que Francisco García Cabeza de Vaca ha aceptado, ha aceptado encabezar la mesa de expertos. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. En materia de seguridad. Yo pensaba que a lo mejor no aceptaba, Álvaro. No, pero es que es un alto compromiso. Yo creo que se lo ha de haber pensado. ¡Qué chulada! Maravilloso, maravilloso. El coordinador de la mesa de seguridad del Frente Amplio por México está prófugo de la justicia. Acustado de crimen organizado, Álvaro. De lavado de dinero, que lo involucra a él y a toda su familia. ¡Guau! A una parte importante de su familia. O sea, imagínate. Entonces, en ese sentido, lo que te decía que me daba mucha esperanza no solamente... Pues ya tenemos a José Ángel Gurría construyendo el proyecto de Nación. Ya tenemos a este... Ya tenemos al fabricante de pobres ofreciendo un proyecto contra la pobreza. ¡Qué bonito! O a lo mejor a favor de la pobreza. No sabemos, no lo hemos visto. Tú ya lo viste. Bueno, mi cabeza de vaca ya está... O bueno, el holograma de cabeza de vaca ya se va a encargar. Entonces, lo que te decía... Sí me emociona, pues, que ya un prófugo de la justicia sea el encargado de seguridad del Frente. Álvaro, me emociona que mi candidato Silvano vaya a volver, no en formas de fichas como ALF, pero sí con un encargo importante. ¿Qué te gustaría, sobre todo por su perfil? Seguridad para él, que también, digo, no un prófugo de la justicia, pero trae, arrastra un montón de... La reforma del Poder Judicial. ¡Hijo, qué bonito! Me gusta la reforma del Poder Judicial, me gusta. O que diseñe las estrategias anticorrupción. No, me gusta, me gusta. Pero yo creo que ya es el regreso de Silvano. Esto anuncia, Álvaro. Sí, porque... El regreso de mi Silvano. Fíjate que... A ver, más allá de las... De los sarcasmos. De verdad... Es muy positivo... Que se transparente... La intención o las intenciones... Que se haga nítido lo que... Esta agrupación de partidos ofrecen a los mexicanos. En el caso de José Ángel Gurría... Está acreditada... Su habilidad... Por la opción preferencial... Por los ricos. Te acuerdo, te acuerdo. Y su... Muy claro... Repudio... A una... Opción... Por los pobres. El FOAPROA... Redondea... Esta... Esta... Imagen... De un... Hombre... Radicalmente comprometido... Con el modelo neoliberal. Y está bien... Bueno... Eso es lo que ofrecen... Los tres partidos... Que... Eh... Le han encomendado... El laboral... El proyecto de gobierno... De... La coalición... Va por México... Que se volverá coalición otra vez... En las elecciones del próximo año. Hoy hay un proceso interno... Y su denominación es... Frente Amplio por México. Y el caso de... De Francisco Javier García... Cabeza de Vaca... Que... Se le define... Se le designe... Formalmente... Por los tres partidos... Como el coordinador... De las mesas... Híjole... También es... Nítidamente... Lo que ofrece... Eh... Para todos los mexicanos... Esta coalición... Porque... Es un hombre... Que... Si se ha acreditado... Que cometió... Delitos... Y que si no se materializó... El desafuero... Para procesarlo... Fue... Por... Ineficiencia de la Fiscalía... De la Fiscalía... Y también... Porque tenía... Eh... Estaba en su momento... En el gobierno... Y había impuesto un fiscal... Que trabajaba por él... Y tenía un Congreso... Con una mayoría... Que lo blindaba... O sea... Hay que considerar... Eso... Pero que sea... Un hombre... Eh... Calificado... Para... En... Para esta encomienda... Me parece... Que... Es un despropósito... Y si... Alguna explicación... Puede haber... De cómo le está yendo... En términos de preferencias... Electorales... A la... A esta coalición de partidos... Pues son las decisiones... Que ellos mismos toman... O sea... Es... 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 Ir en contra de sí mismos... Solamente... Alejandro... Porque... Se trata... De darle protección... A uno de los suyos... Pero... De verdad... Piensan... Que va a haber... Gente que se emocione... Con este nombramiento... De veras... Piensan... Que hay gente... Que se... Que se emocionó... Cuando... Designaron... A José Ángel Gurría... ¿En qué mundo viven? Es que no... Es que no importa... Álvaro... O sea... Eh... En esa lógica... Si la... Idea de nombrarlo... Es para... Protegerlo... De la cárcel... Pueden... Perfectamente nombrar... A Vicente Fox... Al... Eh... Como nuevo director... Del... Fondo de Cultura Económica... Para blindarlo... Contra su propia estupidez... O sea... En realidad... No están actuando... En función a qué tan eficiente... O no puede... Deba ser un gobierno... Sino cómo... Agarran y protegen... A los suyos... De su propia... De... De... De sus propios pecados... O sea... Pronto van a... A jalar... A Enrique Peña Nieto... A la... Fiscalía Anticorrupción... Para protegerlo... De su propia corrupción... O sea... Es básicamente... Eso es lo que están haciendo... Con Cabeza de Vaca... Y eso es lo que están haciendo... Con José Ángel Gurría... Al final... José Ángel Gurría... Es un cargo... No para que diseñe... Un proyecto de nación... Eso... Este... Señores... Ni siquiera se han interesado... En... En el proyecto de nación... No lo han podido construir... En cinco años... Más bien... Está... José Ángel Gurría... Está ahí para... Para que defienda... Los intereses... Que él representa... Él representa a los ricos... Punto... O sea... Él representa a una élite... De... Privilegiada... Él representa... El tipo de gobierno... Que a ellos le gusta... Donde un funcionario... Los 40 años... Se puede... Eh... Jubilar... Y recibir una pensión... De por vida... Que supera... La media... No... No la de los ciudadanos... Supera la media... De cualquier funcionario... En cualquier parte del mundo... O sea... Eso es lo que representa... Este... El nombramiento... De José Ángel Gurría... Son... Son protecciones... Que se dan entre ellos... Para subsanar... Sus propias debilidades... O sea... Cabeza de vaca... Está prófugo de la justicia... Dale una cartera de seguridad... El otro es el... El... Ha sido cuestionado... Porque... Eh... Pues es el que llevó a México... A una de las peores crisis... De todos los tiempos... Que... Que nos heredó el Fobaproa... Este... Pues entregale a... A José Ángel Gurría... Este... El proyecto de nación... Este... Vicente Fox es básicamente... Un... Ignorante... Y letrado... Este... Y un ejemplo también... De falta de esfuerzo... Lo de Vicente Fox es todavía... Híjole... Es un grado extremo... Porque Vicente Fox... Es... Es falta de esfuerzo... Es una... Un compromiso... Con la... Renuncia al esfuerzo... O sea... El personaje ha renunciado... A pesar de ser... Haber sido presidente de México... Ha renunciado... A lo más básico... A siquiera poder escribir... Ojos... Con H... Hoy lo escribió... Hace unos días lo escribió... Con H... O sea... Mándalo al Fondo de Cultura... Económica... Para que subsane su propia estupidez... O sea... Ese es el... O la Secretaría de Educación Pública... O la Secretaría de Educación Pública... Entonces... Lo que está haciendo con el nombramiento... El Frente... Pues es... Dándole la cartera... A cabeza de vaca... Exactamente de lo que adolece... O sea... ¿Cómo va a garantizar un personaje... Que está prófugo de la justicia... Que es acusado de enriquecimiento ilícito... Que es acusado de lavado de dinero... ¿Cómo va a garantizar la seguridad... Donde uno de los principales problemas... Es justamente el crimen organizado... El lavado de dinero... Las estructuras financieras... Que permiten al crimen organizado operar... ¿Cómo vas a pensar siquiera... Que en entregarle esa cartera... A un personaje que está acusado exactamente de eso... Bueno... Pues es lo que te digo... El Fondo de Cultura... O la Secretaría de Educación... Se la das a... A Vicente Fox... En esa... En esa misma lógica... Ahora si te pregunto... No me va a dar por favor la respuesta... ¿Qué cartera le tenemos que conseguir ya a Misilvano? Porque... Pues... Yo creo que la... Yo creo que... La coordinación de las mesas... De... Política Anticorrupción... ¿Cómo lo ves? Como... Pero dale un título... Calificado... Calificado... Lo ves calificado a Misilvano... Yo digo que... No solamente... Que lo podemos llamar ya fiscal... Anticorrupción... Sí... Anticorrupción ya... Desde ahorita... Desde ahorita... Como coordinador de las mesas... No... Bueno... Es como cabeza de vaca... Por eso... Cabeza de vaca... En los hechos... No... Dale... Dale... Es un oramiento bueno... Pues como coordinador... Por eso... Cabeza de vaca es coordinador... Porque... Ya en el... Ganando las elecciones... Va a ser... El que va a promover... Como procurador... Como fiscal general... Pero yo ya le puedo llamar... Fiscal anticorrupción a... A... A Silvano... Yo creo que sí... Pues... Yo creo que sí... Por los cuates... Gracias por ver el video.